Vamos a grabar una canción para Mario Vargas Llosa Nuestro premio Nobel leyenda viva por el Congreso de los Estados Unidos Dice así Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel Eres el orgullo de todo el Perú Ganaste todos los premios de la literatura Cuando me preguntan de dónde tú eres Con orgullo digo es del Perú Del Perú de Arequipa y el Misti De San Marcos Universidad Del Perú de la ciudad y los perros Pantaleón y las visitadoras Los cachorros y la casa verde La tía Julia y el escribidor Bien lo dices tú, eres el Perú Bien lo dices tú, somos el Perú El Perú de Vallejo y Arguedas Chocano y Ricardo Palma Del Perú de Chabuca Granda Alicia Maguiña y el Zambu Cabero Oscar Avilés y Polo Campos Que cantan contigo Perú Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel Eres el orgullo de todo el Perú A leer, a leer, a leer A leer, a leer, gocemos la literatura De tu prosa y narrativa De tanta imaginación De tu pluma, genio y figura Que ha ganado la literatura Con tus cuentos y novelas Ensayos y teatro Bien lo dices tú, eres el Perú Bien lo dices tú, somos el Perú Tú eres presidente de treinta millones Eres escritor de mil millones En todos los idiomas Dejas huellas de imaginación Ya no es ser o no ser Es leer para existir Cambiaste mi concepto De lo que es vivir Amar la humanidad Respetar la naturaleza Convivir con amor Para ser feliz Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel Eres el orgullo de todo el Perú Si España tiene a Cervantes Inglaterra, William, Chespiar Perú tiene a Vargas Llosa Peruano y Arequilpeño Es peruano de toda la sangre Del maíz, la papa y la quinoa Del baíz, la marinera El guayno y el huititi La chicha y el andón Qué lindo, qué lindo es mi Perú Bien lo dices tú, eres el Perú Bien lo dices tú, somos el Perú Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel Eres el orgullo de todo el Perú Con guitarra y con cajón Leemos tus nuevas novelas De las cinco esquinas De la prensa y la corrupción De la llamada de la tribu Tu autobiografía intelectual De tu paso del marxismo Al liberalismo Con democracia y bienestar Para la humanidad Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel Eres el orgullo de todo el Perú Ya viene, ya viene el Bicentenario Bicentenario del Perú Allí estarás tú, allí estaré yo Allí estará todo el Perú El Perú, ahora unido Jamás será vencido Te lo recuerda Bolo Nessi Crao y Quiñones Cáceres y García El héroe del Cenepa Bien lo dices tú, eres el Perú Bien lo dices tú, somos el Perú Viva el Perú, carajo Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel